El Perú es un país vulnerable a varias amenazas como sismos, inundaciones, huaicos y el fenómeno del niño. Por eso nuestro colegio debe tener un plan de contingencia. Ante un sismo y tsunami, conoce las rutas de evacuación interna y externa de tu colegio y las zonas de refugio donde podrás encontrarte con tus padres. Si tu colegio está cerca de un río, orgánizate y prepara tu plan de evacuación en coordinación con tus autoridades. Este 16 de abril participa del primer simulacro nacional escolar. Ministerio de Educación. Perú. Progreso para todos. Gracias por ver el video.